Muy buenas a todos amantes de los videojuegos, aquí Zeta Frenzy y hoy tenemos un vídeo que retire la sección del año pasado de los top. En esta ocasión tenemos a 5 candidatos de los MMORPG que MMO in-game está esperando. Como ya explicamos el año pasado, esta es una excepción sin ninguna pretensión y puede que algunos de los seleccionados no los veamos para este 2018. La lista se ha recortado ya que no quería volver a repetir los títulos que ya vimos en el 2017 y también he dejado fuera algunos interesantes títulos como Star Citizen, que ya aseguro que el lanzamiento se vaya a más de 2020. Sin más preámbulos vamos allá con este top 5 de los MMORPG más esperados por MMO in-game. Y en el número 5 tenemos a Light and Feudal MMO. Desarrollado por Beatbox, este MMORPG nos muestra la vida medieval a gran escala, permitiendo a miles de jugadores sumergirse en un mundo con vida propia y en constante evolución. Estamos ante un juego que nos propone comenzar poco a poco y donde podremos construir una casita en su mundo abierto y prepararnos para comenzar a comercializar y establecer una economía entre reinos, así como librar grandes batallas de asedios contra enemigos con los que hacer prosperar nuestra ciudad o hacer nuestra propia fortuna. Light and Feudal MMO se encuentra actualmente en beta cerrada y para mi gusto aún está algo verde, ya que su sistema es bastante lento y tedioso, aunque esto lo veremos muy pronto en la preview que tenemos preparada en la web. El juego tiene previsto su lanzamiento para 2018 y estará disponible en Steam. Y en el número 4 tenemos a Peria Chronicles Online. Este Peria es un MMORPG sandbox desarrollado por Team Soft y publicado por Nexon en Corea. Su aspecto gráfico de corte anime y su sistema de combate único son los motivos de incluirlo en esta lista. Pese a que no hay mucha información sobre el juego, sí se ha detallado el aspecto más llamativo de él, me refiero a su sistema de combate. A diferencia de los MMORPG tradicionales, en este Peria los combates se hacen mediante invocaciones. Podremos invocar a diferentes tipos de Kiranas, que son entidades que viven en el mundo de Peria, que van desde luchadores a apoyo y otros que actúan como habilidades o armas. Por ejemplo, si invocamos una espada para atacar, después de realizar varios combos con ella, desaparecerá y tendremos que invocar nuevamente el arma para seguir atacando. También podremos invocar otros tipos de Kiranas para realizar acciones independientes o incluso habilidades a modo Ultimate. Se podrá configurar las Kiranas para realizar acciones contra otros monstruos o hacer que se coloquen para ayudarnos a completar determinados puzzles. Sinceramente, no sé cómo funcionará este tipo de mecánicas en el juego, pero lo que sí tengo claro es que es algo totalmente distinto a lo que venimos viendo actualmente. Peria se dio a conocer por primera vez en el G-Star de 2016 y aún no sabemos si saldrá de Corea, donde se espera que dé comienzo su beta cerrada para este 2018. Y en el número 3 tenemos a Camelot Unchained, un M.O. RPG totalmente enfocado en el PvP, sobre todo en el Reino vs Reino. Está desarrollado por City State Entertainment y dirigido por Matt Jacobs. El juego fue uno de los 10 proyectos más exitosos de Kickstarter y actualmente continúa recaudando fondos a través de su web. El juego tendrá suscripción mensual y está enfocado en batallas masivas entre tres facciones, cada una con su propio lore. El juego ha entrado en su top de desarrollo de beta cerrada y de momento no se sabe nada de la fecha de lanzamiento, aunque se podría esperar para este 2018. Camelot Unchained contará con una economía impulsada por los jugadores. Tres reinos, entre los que se encuentran los Arturianos, los Tuat de Danan y los Vikingos. Vaya nombre. Cada una de ellas contará con varias razas y una buena cantidad de clases totalmente diferenciadas. Otro de los aspectos a destacar de este Camelot Unchained es su curioso sistema de combate y habilidades, en el cual han querido romper totalmente con la fórmula trillada de los MMORPG actuales y todas las habilidades y hechizos serán creadas por los jugadores, contando con cuatro tipos básicos de componentes. Como punto negativo, tengo que destacar el aspecto gráfico del juego, que no es un punto fuerte, pero esperamos que su jugabilidad supla esta carencia. Y en el número 2 tenemos a Blech Online, que sí, que ya lo repetimos en los juegos que vimos en el 2017, pero es que este Blech ya no es lo que vimos en aquel entonces, y tampoco significa que por estar en el 2 sea mejor que los demás. El cuento es que ahora Aerial se retira de publicar Blech en Europa, y tras el poco éxito en distintas regiones donde ha cerrado, la misma Neowith, desarrolladora del título, será la encargada de traer el MMORPG a nuestras tierras, y planeando lanzarlo como parte del programa de acceso anticipado en Steam el 2018, con algunas pruebas limitadas antes de eso. Si hacemos un poco de memoria, Blech Online es un MMORPG de fantasía, con 10 clases diferentes, narración cinematográfica y unos gráficos basados en Unreal Engine 3. A propósito, aún no tenemos la certeza de que Neowith se decida actualizarlo al Unreal Engine 4. El juego ofrece Reino contra Reino, PvP, Rise y un Heian con bastante contenido. Tendremos que explorar un inmenso mundo y enfrentarnos a emocionantes desafíos solo o en grupo, para participar en una gran guerra masiva que determinará nuestro destino. Y llegamos al número 1, en el que nos encontramos a Ansem Infinity Realm, o A y R para los amigos. Este es el nuevo título de la exitosa Bluehall. Sí, esto es del PlayerUnknown's Battleground. El juego también estará publicado por Kakao Games, los del Black Desert. Este MMORPG se desarrolla en un mundo steampunk con altas dosis de fantasía, donde las máquinas y la magia gobiernan y todos dependen del vuelo para explorar, viajar y conquistar. En busca de un nuevo hogar, los aventureros surcan los cielos utilizando una amplia selección de aeronaves, vehículos y monturas voladoras para atravesar un mundo abierto prácticamente vertical. Los vehículos y monturas no solo servirán para el transporte, también proporcionarán a los aventureros la mejor experiencia de batalla en el modo PvP de Reino vs Reino. En este modo, las facciones luchan por la fama y la gloria, turnándose para liderar los esfuerzos ofensivos y defensivos utilizando todo tipo de fantásticos vehículos voladores. Los jugadores también pueden unirse a la pelea desde el suelo, con mechas y el uso de artillería para combatir las amenazas en el aire o iniciar ataques aéreos terrestres dependiendo del mapa y la estrategia. Varias armas estratégicas como los cañones, las minas y ataques poderosos están a disposición de cada facción para inclinar la balanza a su favor. La combinación de combate aéreo y terrestre hace que cada pelea sea estratégicamente desafiante y dinámica. La mayoría del contenido de Ancient Infinity Real es altamente personalizable, lo que permite a los jugadores adaptar aspectos detallados de su experiencia de juego y dar rienda suelta a su creatividad. Los jugadores serán incluso capaces de crear sus propias misiones, alterar sus territorios de caza y cambiar la dificultad cuando luchan contra monstruos en mazmorras o cacerías aéreas. Tendremos todo lo habitual de otros MMORPG como clanes, ray, mazmorras, etc. El juego me recuerda mucho a Archie, tanto por su sistema de housing, en el cual podremos tener parcelas para recolectar los recursos, como por el sistema de gliders. Por contra, esperamos que no sea tan parecido en su sistema de monetización y deje de lado todo el aspecto pay to win que tan molesto se ha vuelto en todos los juegos últimamente. AIR ha comenzado su beta cerrada en Corea, por lo que deducimos que pronto se lanzará en esta región. Supuestamente, dependiendo de su éxito, tardará más o menos entrar en el occidente. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de este top 5 de los MMORPG más esperados para 2018, pero no quería despedirme sin antes mencionar el sorteo que aún está vigente en la web con 43 juegos y 43 ganadores. Apúntate que finaliza el 24 de diciembre y todavía estás a tiempo de participar. Ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo, aquí, en donde, en MMORPG. ¡Hasta la próxima!